Todo lo que pienso que luego nunca cuento Las veces que lo digo y luego no lo siento Dijeron está muerto y yo acabo de empezar Me querían en el suelo y nunca dejo de volar Me vieron ahí abajo y yo ya veo otro final La puta está tan dura que me quiso ella matar Dijeron está muerto y yo acabo de empezar Me querían en el suelo y nunca dejo de volar Me vieron ahí abajo y yo ya veo otro final La puta está tan dura que me quiso ella matar En mi tablero de ajedrez no existen reyes ni na' Nos ha escondido el sol peón y redia de pasar Siempre tuve la razón y no la quiero soltar Estoy algo alcoholizado con ganas de molestar Un cambio de estación algo confuso para mí Ya mezclé todas las penas y respiré por la nariz Ganas de disfrutar de volver a sentir Con toda mi gente los que hemos crecido así Dijeron está muerto y yo acabo de empezar Me querían en el suelo y nunca dejo de volar Me vieron ahí abajo y yo ya veo otro final La puta está tan dura que me quiso ella matar Dijeron está muerto y yo acabo de empezar Me querían en el suelo y nunca dejo de volar Ahí me vieron ahí abajo y yo ya veo otro final La puta está tan dura que me quiso ella matar En la calle, en el sistema quieren tu libertad Me escapo de este mundo con la piedra de Jax Si un lugar princesa no nos pueden encontrar Harto de juegos, sucios mami, solo quiero amarte Vamos por partes, esto está que arde La vida la mido, el latido es instante Es un loco roca, salió del parque Siempre perdido en cualquier parte Metiéndome en lío, saliendo ileso La nena me llama, me tiene inquieto Aunque el mundo nació, me tiene preso Todo lo que pienso, que luego nunca cuento Las veces que lo digo y luego no lo siento Todo lo que pienso, que luego nunca cuento Las veces que lo digo y luego no lo siento Dijeron está muerto y yo acabo de empezar Me querían en el suelo y nunca dejó de volar Me vieron ahí abajo y yo ya veo otro final La puta está tan dura que me quiso ella matar Dijeron está muerto y yo acabo de empezar Me querían en el suelo y nunca dejó de volar Ay, me vieron ahí abajo y yo ya veo otro final La puta está tan dura que me quiso ella matar La puta está tan dura que me quiso ella matar